La Intendencia de Montevideo comenzó la instalación de las estaciones para las bicicletas públicas que podrán ser utilizadas en el marco del programa Ciudad Vieja Ciclable. Ciudad Vieja Ciclable es otorgar a la Ciudad Vieja la infraestructura necesaria. En este caso se hizo 4 kilómetros de ciclovía, 9 kilómetros de calle a 30, además bicicletarios que vamos a instalar a la brevedad en 1 o 2 meses y por supuesto el sistema de bicicletas públicas. Serán 8 estaciones en la zona con 10 bicicletas cada una. El servicio se pagará cargando la tarjeta STM en locales de cualquier red de cobranzas y el correo. El usuario previamente se tendrá que registrar, hay una oficina de atención del cliente acá en la Ciudad Vieja. Va a ser un sistema de prepago que durante un año, uno pagando el precio de lo que son 5 boletos, va a poder acceder. La primera media hora es gratis y luego en la medida que va pasando el tiempo ahí sí se le va a debitar. La inauguración del sistema de bicicletas públicas está prevista para la semana que viene. La Intendencia invirtió 400 mil dólares y ANCAP 300 mil. Las estaciones son autónomas y funcionarán con energía fotovoltaica. Pusimos las estaciones donde hay videovigilancia y evidentemente va a estar grabada la secuencia. Si sucede algo, se revisarán las grabaciones y luego se harán las denuncias. Gracias por ver el video.